Parceritos y parceritas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y para los que no están muy seguros qué es eso de parceritos y parceritas, no se preocupen, es solamente un sinónimo, otra manera de decirle amigos y amigas es a lo colombiano, así que acostúmbrense porque aquí tienen a una colombiana viviendo en los Estados Unidos y para los que me han preguntado de qué parte de Colombia soy, les cuento que nací en Santander, soy Santanderiana, chapa, adelante, guerrera y crecí en Bogotá, por eso mi acento es rolo o bogotano oigan, les cuento que el día de hoy tengo una reacción chévere de esas que me gustan, en las que nos podemos relajar en las que nos podemos reír, bueno, hasta que Dios no lo quiera, me bloqueen el video pero esperemos que eso no pase, como siempre, actitud positiva y pues bueno, hacerla, a ver qué pasa, ¿sí o no? ni modos, oigan, hoy hay saluditos, así que quédense muy pendientes hasta el final y si ustedes también quieren un saludito, es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es darle like a todos mis videos, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y por supuesto que el día de hoy les tengo a Franco, el gran amo de la comedia y en esta ocasión voy a reaccionar a un video que tiene como título Payaso, precuela número 1, así que esto se puso bueno, hagámosle y nada, a lo que venimos vamos a reírnos de una vez quiero ofrecer una disculpa a la gente que hoy vino invitada sé que muchos de ustedes son fans que están al pendiente pero sé que también algunos de ustedes no tienen ni puta idea que vinieron mi pareja es fan tuyo, a mí la neta me gusta más platanito a esa gente les ofrezco una disculpa por si llego a decir algo que los ofenda créanme que mi intención era totalmente eso número 2, el show va a ser muy largo desgraciadamente para la gente que no quería venir hoy el show va a estar muy largo pero siéntanse libres siéntanse libres de dormirse a mí no me ofenden se lo juro que por show se me duermen 2 o 3 personas y digo, bueno es que hijo de puta pagar para dormir pero no me ofenda, al fin de cuentas pues ya pagaste no es como que el empresario dice, para llamo Franco fueron 2 mil personas, menos 5 dormidas te toca menos lana se preguntarán por qué este show se llama payaso en primer lugar porque yo le quise poner payaso ¿por qué anda pidiendole su chinga opinión? segundo lugar y más importante porque payaso es una palabra curiosa y prohibida para muchos comediantes no sé por qué tengo muchos compañeros comediantes que cuando se insultan entre ellos se llaman payaso y hay gente que cuando quiero ofender a un comediano a mí me han intentado ofender con eso no eres más que un payaso y siempre los puteo gracias porque yo no conozco ni un solo payaso jodido ni uno y los payasos son buenas personas digo, qué chingón el maquillaje a mí me pone un poquito nervioso los payasos de cerca de lejos los puedo ver perfectamente pero tener un payaso a un lado siempre me ha puesto como un poquito nervioso me acuerdo cuando yo trabajaba en Monterrey en Unicornio Azul había un compañero que era payaso pero yo no sabía entonces el día que él debutó yo venía bajando del escenario entro a la oficina que era como una especie de camerino para nosotros yo no sabía que había un payaso adentro y yo entro viendo acá acabando el show donde abro la puerta y usted veía así ¡Ey! ¡Ochingas tu madre! y yo no podía hablar con esa persona siempre me daba miedo y él me dijo ¿te dan miedo los payasos? y dije es que no sabía que me daban miedo y me acuerdo muy bien Pepino así era su nombre de payaso yo no sé si siga trabajando igual pero me dijo ¿qué te parece si un día vengo sin disfraz y sin maquillaje para que se te quite el miedo a los payasos? y delante de ti me pongo el disfraz me pongo el maquillaje y te puede servir se me hizo una idea interesante dije ¡Va! vamos a hacerlo siguiente fin de semana llegamos dos horas antes los dos él llegó sin disfraz sin maquillaje y yo vi como poco a poco mi amigo se iba convirtiendo en un payaso me ayudó mucho ya no le tengo miedo a los payasos yo le dije gracias estuvo muy chido esto pero ¿era necesario que vinieras desnudo? ahora veo cada que veo un payaso me lo quiero coger no pero si me incomodaba la palabra la palabra payaso por alguna razón la usan para ofender cuando cuando alguien va no sé aquí en Estados Unidos al DMV o vas al hospital y te atienden feo ¿qué es lo que le cuesta a tus amigos? no nos toca una pinche vieja payasa o alguien se portó mamona dicho viejo payaso digo yo conozco puros payasos que todos son a toda madre ¿por qué tomamos ese lado algo malo? es verdad y después empecé a pensar ¿por qué a mí me molestaba la palabra payaso? no en el escenario pero abajo del escenario me molesta dije esto no es normal y platicando y escargándole me di cuenta que todo esto viene de mi papá a mi papá le caga que tengas el chistoso le esturra los huevos no sé si por eso me hice comediante nada más que chengas a tu madre para llevar la contraria mi papá tenía dos gritos de batalla no seas payaso no seas puto eran sus dos dice que los jóvenes van a decir franco la tolerancia sí pero eran los 80 a mi papá le vale mal la tolerancia él decía no seas payaso y no seas puto mi papá cuando yo era adolescente mi papá pensaba que yo era gay chingate ¿sabes lo feo que es que tu papá crea que eres gay? yo decía pues chinga que como me visto o que boludo y no crees que mi papá me preguntó así en un ambiente open mind de que oye franco cuáles son tus preferencias no 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 en plena comida estamos toda la familia sin agua va mi papá muy serio dijo franco eres puto así de huevo yo acá con la sopa todo y dije cabrón hasta me di cuenta que yo levanto el meñique para que a lo mejor por eso no ya agarra la cuchara bien no no señor no soy dijo seguro ese pinche seguro fue lo que más me cagó como que pero parece bastante seguro señor me gustan las mujeres y dice mi papá la que duele entonces ¿por qué no tienes novia? le dije no sé cómo era en tu época papá pero las mujeres de mi edad no es como que ven un gordo de lentes y dicen me lo tengo que coger hoy no funciona de esa manera pero este era mi papá mi papá pensaba que yo era gay y yo estaba yo acá no y mi mejor amigo en aquel entonces mi único amigo que tenía en ese momento era mi carnal Rodrigo y mi papá pensaba que era mi pareja y no me dejaba salir con él y yo ¿por qué no? no, no este es putería señor mi mamá me decía no sé dile a tu papá que vas a otro lado y te quedas de ver con tu carnal en otro lado y ya no pasa nada yo le decía mamá escaparme para ir a ver un hombre eso suena más gay todavía y no ayudó que ese mismo año dos primos míos salieron del clóset dos primos míos el mismo año y decía hijos de puta uno y uno cada año ¿para qué me la cagan de esta manera? y los dos eran López del lado de mi papá ni para hacer la culpa a los escamillas entonces mi papá se tomaba su cabrón todavía de uno de los dos primos ya todos sabíamos o sea yo creo que mucha gente le ha tocado conocer así Raza que desde chiquita lo ves y dices este güey yo no sé qué va a hacer de grande pero le va a encantar con ese primo todos sabíamos y salió del clóset salió del clóset una navidad estando toda la familia reunida mi primo se puso muy serio y dijo familia tengo que confesarles esto no lo sabe nadie ni mis padres soy gay y toda la familia pero por educación todos hicieron cara de que no más pero nadie sabía qué decir y todos se quedaron callados y el ambiente estaba tenso en la sala y mi tía blanca y yo vi mi momento para brillar y dije familia yo también tengo que contarles que nadie sabe ni mis papás tengo sobrepeso y todos mis tíos se rieron menos de mi papá está todo cagado esperando va a ver que era está payaso cabrón dice que pues este güey empezó contando obviedades con ese primo no pasó nada pero con mi otro primo ahí sí nadie nadie lo podía creer nadie mi primo Toño si lo conocieron guapo el cabrón mamado yo le conocí cuatro novias que todas eran modelos así la más culera hace cuenta Galilea Montejo esa era la fea y mi primo era el más cercano a mí por edades y cuando dice que es gay toda la familia chinga mi papá se volvió loco también porque este primo como su mamá le iba mejor que mis papás este primo me regalaba juguetes que ella no usaba o me heredaba la ropa y luego mi papá todo cagado no te pongas esas camisas ¿por qué no güey? se estaba a pegar lo puto y yo explicándole a mi papá digo papá ese pedo no es como que se contagia por ropa mi papá pues sabes mucho tú de eso te veo muy informado hijo de la chingada y yo estaba yo estaba molesto con mi primo porque a mí nunca me lo dijo y yo digo chinga supone que somos los más cercanos porque me tuve que entrar igual que todos me sentí ofendido por eso no por otra cosa y dentro de mi ignorancia porque yo era un puberto un adolescente yo no sabía cómo estaba el pedo eran otros tiempos eran los 90 se pensaba distinto ahorita la comunidad gay si llega a recibir un rechazo pero nada que ver como lo rechazaban en los 90 en los 80 este güey tuvo que renunciar a que mucha gente le dejó de hablar a que iba a batallar para conseguir trabajo porque éramos prejuiciosos en esa época en los 90 y mi primo estaba preocupado por eso y yo todavía voy y le reclamo no no mames no me hagas esto tú no puedes ser gay no mames y mi primo la tomó por otro lado dijo ¿por qué? ¿te molesta? no vas a dejar de hablar no mames es un desperdicio cabrón ya hablaba dentro de mi ignorancia y mi frustración le decía primo ya te viste en el espejo cabrón con esa cara y ese cuerpo sabes la cantidad de mujeres que te puedes coger güey y su respuesta me cayó yo sí con segundos me dejó frío mis hermanos mi primo sin dejar cara el balón me dijo primo con esta cara y este cuerpo sabes la cantidad de hombres que me estoy cogiendo ya no dije nada ¿qué chingar le digo? porque yo muy hetero pero virgen y este güey estaba cogiendo un chingo entonces en términos de hombres él gana ¿estás de acuerdo? mi papá siempre ha hablado poco pero se los cuento así rápido el señor Francisco Javier López Campos ese es el nombre de mi papá y durante años me cagaba que me dijeran Francisco porque yo me llamo Franco así me pusieron no es una palabra de edad de Francisco es un nombre que existe y que me dijeran Francisco igual que mi papá por alguna razón me tocaba los huevos no, no, no mi nombre es Franco y artísticamente adopté el nombre Franco Escamilla originalmente yo decía que era porque mis hijos llevan el apellido de mi padre mi trabajo en el escenario va a llevar el apellido de mi mamá esa fue siempre mi respuesta y siempre mi razón pero algo más había por ahí mi papá mis hermanos es el macho alfa por excelencia si tu buscas en el escenario alfa sale una foto de este cabrón si impresionante porque mi papá los hombres lo van a entender mi papá era buenísimo para los putazos buenisísimo yo nunca lo vi pelear te puedo contar dos así rapidito en una ocasión estábamos comiendo y llega llorando y llega llorando una prima mía que vivía ahí cerquita y yo nada más escuché porque tocó la puerta y mi papá abrió y nada más escuché que dijo este tío llore y llore y mi papá sale corriendo en chanclas se fue pero emputadísima y mi tío Michael que estaba con nosotros de visita vio que iba a pasar corriendo y sale corriendo y yo me paro también y mi mamá dice ¿dónde vas? hay un problema toca más te dije aguanta tengo que ir a ver qué pasa se los juro a mis hermanos eso fue lo que me tardé tengo que ir a ver qué pasa salgo corriendo y está afuera mi prima llorando y hay dos señores dormidos en el piso por Dios santo y está mi tío Michael que no habla y está así todo serio y mi papá está un cagado resoplando y le dice a mi prima vente y yo vámonos a la ciudad y yo ¿qué pasó güey? y mi tío pálido todavía me dice ¿qué pedo con tu papá güey? ay ¿qué pedo de qué? pues yo voy llegando ¿qué hizo? ¿no? y después me entero que mi prima venía de la escuela y estos dos señores la venían subiendo y le invitaron mamá de en medio mi prima llegó corriendo asustada a la casa al primer güey que encontró fue mi papá le dijo tío me vienen molestando dos señores y dice mi tío Michael que cuando él llegó ya había un güey dormido él nada más vio cómo durmieron al otro y me decía es que tu papá está cabrón o sea llegó hay un güey desmayado y nada más vio a tu papá está durmiendo al otro pendejo y ya estaban los dos tirados llegó la policía y se habían dormido cabrón está bueno para contratarlos si tienes insomnio yo de por sí le tenía miedo a mi papá cuando voy viendo que durmió a dos cabrones dije y sus hermanos y sus hermanos menores mis tíos López me contaban sus historias y me decían es que tu papá es una máquina para pelear cuando estábamos en quinto de primaria me contaba un tío cuando estábamos en quinto de primaria tu papá se peleó con un güey de primero de secundaria y le puso una putiza muchos dicen hay gran cosa güey quinto de primaria putear a uno de secundaria aunque esté en cilla de ruedas vale si vale estás hablando de un güey dos años más grande entonces ese era mi papá agrégale que mi papá era buenísimo para jugar puto buenísimo mi papá jugó para los pumas de la UNAM aquí te la voy a poner a mi papá le pagaban por jugar desgraciadamente el año en que él iba a debutar en primera división mi abuelo lo sacó del equipo por pendejadas que solamente Dios sabe pero mi papá haya cobrado por jugar mi papá tenía esa seguridad soy bueno para los putazos y me pagan por jugar fútbol obviamente le sobraban culos toda su vida y cuenta mi señora madre que cuando yo nací mi papá se volvió loco mi papá estaba feliz estaba orgulloso de tener un hijo varón y se lo presumió a todo el mundo en plan Simba no así como toda la gente en cuau la fue a ver a mi hijo de Paco mi papá les presumía a todos mi hijo y salió macho iba a ser igual que su padre iba a ser zurdo iba a ser futbolista iba a ser una furia para los chingadasos iba a tener un chingo de viejas y como me pasaban los años y como me인가 iba a ser imagina iba a ser Muy bueno, muy bueno, pero sé que más esperan ustedes de Franco. Yo sé que algunos han escrito por ahí como en las anteriores reacciones, como que no lo encuentran chistoso. A mí me parece lo máximo, o sea, me parece muy, muy bueno. Y lo mejor de todo es que me voy a ir a verlo en vivo y en directo. Sí, señores, es que él viene por acá a Nueva York. Bueno, yo vivo en Nueva Jersey, pero me queda muy cerquita, como menos de una hora, pues, en transporte. Entonces voy a ir a verlo este 30 de abril, así que obviamente les estaré chismoseando cómo me va. Obviamente no lo puedo grabar, pero aunque sea, pues les puedo contar mi experiencia, qué tal estuvo, todo. Entonces, súper, súper chévere. Además de que fue un poquito complicado comprar las boletas, porque, pues, sacaron las boletas en la mañana, las compré en la noche y ya prácticamente ni habían. O sea, que no alcancé a estar bien, bien al frente, pero ahí más o menos, como en la mitad. Entonces, está súper chévere. Estoy emocionada, estoy ansiosa, quiero ir a reírme porque sé que es muy, muy bueno. Y me encanta esta combinación que él hace, pues, de colocar el humor, de mezclarla siempre, pues, con las cosas de su vida cotidiana, que yo siento que es como ese toque del stand-up comedy, que es como combinar lo que les pasa a ellos en su vida cotidiana y, pues, traerlo al escenario, lo cual a mí me parece súper difícil. O sea, uno está acá sentado, relajado, uno los ve ahí como que la gente se divierte, se ríe, hace reír más fácil. O sea, les doy todo el crédito. Y hace reír con ganas, porque no es solo ahí un chistecito medio equis, sino hace reír con toda mi crédito, mi mayor crédito. Y a mí me parece muy curioso que él, en sus monólogos, siempre está hablando como de todas sus debilidades como persona, primero. Y segundo, como a nivel personal, emocional, que cuenta que sufre de insomnio, de inseguridades, de miedos. Entonces, en este caso, por ejemplo, de cómo su papá esperaba otra cosa en cuanto a su personalidad, ¿no? A que decía, bueno, va a tener el macho alfa también aquí, mi fotocopia, y sale Franco, otra personalidad completamente diferente. Y, al fin y al cabo, forjándose ese camino, ¿no? Que a veces es un poco complicado cuando los papás no entienden, pero al fin y al cabo, pues, la vida es de cada quien. Los papás ya vivieron la vida que quisieron, ya tomaron las decisiones que quisieron, y es turno de uno. Uno puede tomar las decisiones de su vida. Obviamente hay que escucharlos, ¿no? Porque, pues, ellos tienen la experiencia y con mucho amor lo tratan de corregir a uno. Pero si se trata de seguir sus sueños porque a Franco le gusta la comedia o porque a Franco le gusta la música, pues, hágale mío, hágale, lo hice, mire. Excelente, hoy día tiene una carrera súper exitosa. O sea, entonces, un ejemplo de que a veces hay que, de esto debe ser un poquito para encontrar la felicidad. Y, al fin y al cabo, como yo siempre lo he dicho, ese camino de la vida es muy corto. Así que, hágale, usted venga aquí a ser feliz, mijo. Al fin y al cabo, todos nos vamos a morir y ya. Listo, salió. Oigan, esperen que les haya gustado mi camiseta de elefante. Para los que saben, por ahí me han visto en otros videos, uno de los animales, uno de mis animales favoritos es el elefante. De hecho, el cuadro que está acá, para los que lo han podido ver en Instagram o en otros videos, es un elefante grandísimo. Me encanta. Y, por supuesto, que aquí estoy con la representación máxima de ellos, que me encanta. Oigan, ¿qué otros videos de Franco me recomiendan? Este hombre, de verdad, es muy, muy bueno, muy peso. Me encanta, me hace reír un montón. Y como para hacer un último comentario acerca de este tema de la comunidad LGTBQ+. Bueno, todas las derivaciones de esta comunidad, vuelvo a lo mismo. Cada quien que sea feliz, como quiera. Aquí lo que importa es quién es uno como ser humano y ya. Esa es mi manera de pensarlo. Así que, pues, hay cosas más importantes de verdad a las cuales prestarle atención en la sociedad, en la vida, a nivel de muchos otros aspectos. Así que, las inclinaciones personales y sexuales y de pareja que una persona pueda tener, pues, cada quien que sea feliz, cada quien que sea libre. Cada quien, de verdad que no me parece que esté relacionado con algo negativo. Conozco muchas personas heterosexuales, que son muy malas personas. Y conozco muchas personas homosexuales que son buenas personas. Así que eso tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo, por ejemplo, en Halloween del año pasado, por cuestiones de la vida, fui a un bar donde justo esa noche, de esa noche de Halloween, solamente había como una función homosexual, de, pues, para personas homosexuales. Entonces, había muchas, muchas. Y fui, y la verdad es que me quedé como impresionada para lo positivo. La energía que tiene, el cómo viven los momentos con pasión, se relajan, viven, bailan, están en un súper bien, en un buen ambiente. Tú no los ves estresados, como con ganas de pelear, como, o sea, no sé. Me parece una energía tan chévere que, bien. Así que, aquí estamos para ser empáticos, para ayudar a los demás, para no juzgar. Cada persona ha tenido sus propias luchas a nivel personal. Nadie sabe nada, nadie, nadie. Nadie sabe nada de nada. Por eso es que, cuando a veces, por ahí, cuando estoy leyendo los comentarios, veo algo negativo. Lo ignoro completamente, no le pongo energía ni tiempo. Nadie conoce mi vida, nadie conoce mis luchas, nadie sabe lo que he cruzado en el pasado para estar hoy en día acá y ser quien hoy en día soy. Entonces, es exactamente igual, exactamente igual. Así que, bueno, ya dejemos la filosofía de vida y pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero darle un saludo a Isidro Cruz. Aquí está tu saludito, Isidro. Muchas gracias por el apoyo y por tu comentario. Por otro lado, tengo a Gonzalo Palato. Él me saluda desde Chicago. Así que acá está tu saludito, Gonzalo. Muchas gracias por el apoyo. Y por último, tengo a mi amigo desde Instagram. Él se llama Romeo Eduardo. Muy guapa, muy chula. Gracias. Aquí está tu saludito. Y él me saluda desde Carolina del Norte. Me encanta, me encanta. Bueno, mi gente, espero que lo hayan pasado bueno, que se hayan reído, que se hayan relajado. Y si a ustedes les está gustando este video y quieren apoyarme, ya lo saben, hijos, apóyeme porque si no son ustedes, entonces ¿quién? Denle un like a este video, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y por supuesto que no se les olvide hacer un recorrido por mis otras redes sociales, por mi TikTok, mi Facebook, mi Instagram, para que vayan y si no se den y vean de todo un poco. Oigan, ¿ha llegado el momento de decir mi frase favorita? ¿Por qué no? Si estamos aquí reaccionando a comedia mexicana, así que ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicana, mi sangre colombiana. Oigan, eso ha sido todo por esta oportunidad. Pórtense en mal para que la pasen bien y nos vemos en un próximo video. ¡Chaito, chaito!